Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV desde Plaza Café, aquí en San Germán. Me encuentro con The Far Away Band, con Sigrid, Gilbert, Raro y, ¿quién no conoce este que está aquí? El gran Jaime. ¿Saludos, muchachos? Saludos. Estos muchachos van a estar con nosotros. Estuvieron con nosotros en el opening y eso estuvo espectacular. Cuéntame un poquito de cómo surge la banda. ¡Wow! Eso estaba para decir aquí el líder. Gilbert. La banda surge de, pues, cada cual tenía su grupo, pero, pues, por las ganas de su voluntad, pues, todo el mundo decidió separarse. Nos conocimos tocando y nos unimos. O sea, que montaron la banda de una jodura y armaron lo que es The Far Away Band. Exactamente. Ok. Esta es una banda que toca todo tipo de rock. Exacto. Es de los 80, 90, moderno, español. ¿Y en inglés? Exacto. Excelente. Sigrid, ¿es la vocalista? ¿Siempre es la vocalista o alguno de ustedes canta? Sí, hay coristas. Ellos también hacen coros. Ok. Gilbert y Raro. Ok. Sigrid, hablamos un poquito de ti. Cuéntame. Pues, yo tengo estudios de educación musical y en ópera. Ok. Fui en la Inter de San Germán. Ok. Me gradué, después estuve trabajando también de maestra en música, ocasionalmente, y también en otras agrupaciones de rock y de música más de Puerto Rico, como una maya huesana. Ok. O sea, que cantas de todo. Ópera, rock, música típica. Eres bien versátil. Eso es así. Merengue de todo. De todo. Merengue, bachata. Bachata, la ñají bachata también, porque si no es merengue, es una gran bachata. Gilbert, tú eres el encargado de la banda. ¿Y qué instrumento tocas? Yo para la guitaca. La guitaca. ¿Halo? ¿Y tú? Panería. Panería. Y vamos a preguntarle a este hombre que está por aquí qué es lo que tú vas a hacer. Yo tengo que hacer bajo, imagínate. Bajo. Eso es así. Jaime, ¿qué tú me puedes decir de la banda también? Mira, de la banda, yo puedo decir que además de muy buenos músicos, somos muy buenos compañeros. Una banda que lleva muy poco tiempo, muy buena unidad, que trabajamos así lo mismo profesional. Nos ha montado un receptor muy rápidamente, un receptor complicado, un receptor muy conocido. Tienen variedades de música, de estilos, y la música que ellos tocan yo diría que es para todo tipo de ocasiones. Ok. Puede adaptar para todo tipo de actividades, cumpleaños, bodas. ¿De todo? ¿De todo? ¿De igual que fue de nada? ¿De nada? Sí, quinceañeros, que está patronal. Sí, la música de ustedes, ¿todas es covers o tienen música inédita? Covers. Covers, todo es covers. ¿Han pensado en algún momento tener su propia música? A mí me encantaría. Y puede ser que en un futuro no muy lejano podamos disfrutar de eso. Si el señor lo permite. Con el favor de Dios. Cuéntame, ¿dónde lo podemos saber de ustedes? ¿De dónde lo podemos contratar? Bueno, se pueden contestar al 777-941-1359 con Gilbert Allende. Están en la red social, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Far away band. Bueno, mi gente, ya ustedes disfrutaron aquí de estos muchachos, talentos de aquí, del patio. Así que si usted tiene una actividad o una fiesta, como dijo Jaime, un divorcio, mire, estos son los muchachos para festejar. Así que, mis hechos, agradecido contigo. Gracias. De verdad que sí con ustedes. Y de verdad que los felicito. Muchos besitos. Gracias. Bueno, mi gente, seguimos en Explosión TV.